Estaría a partir de ayer, pues. Sí. No, es que... ¿Puedo entrar yo? No. No, para que quieras tú. Es que tiene una relación nervioso con él. No sé si... Pero, eh... ¿Para tirar de puertas? Para bajar. Si se quedan bajadas, solo para eso. Para otra cosa no sirve. ¿Entonces qué me dijiste? Eso es para... ¿No? ¿No puede estar embarazado? No, hombre. Un hombre nunca da la luz, que yo sepa. ¿Has estado embarazado? Sí. Esa es la partidaria. Claro, pero eso es para las mujeres porque pueden estar embarazadas. Es que deben ser embarazadas por si acaso. Pero un hombre jamás en la vida. Por ahora. Nunca se ha quedado embarazado. ¿Seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tú has conocido algún hombre que tenga niños? No, pero bueno. Es que... No sé. La partidaria después es otra cosa entonces, ¿no? La partidaria después para eso, para... Bueno... Si han tenido o tienen pareja o no tenga. Y creen que me han puesto más eliao, por si acaso, para que no se quede embarazada. Pero es que un hombre jamás en la vida hasta queda embarazado. Vale, vale. Según esto, si un hombre se queda embarazado se lleva la alhambra, ¿no? Vale, vale. Según decían antiguamente. Pero que un hombre, por ahora, es imposible. Vale, vale. Entonces no tenemos que hacer nada más. Nada más. No. Vale. Vale. Las cosas de Fiendex y es para que no te pegue otra cosa. Pero ya... Bueno, el más secundario está limpio, así que... Vale. Nada, perfecto. Vale, está, gracias. ¡Gracias!